Hoy aprenderás a cómo obtener almacenamiento ilimitado en la nube para guardar todos tus archivos Hey, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy Como vieron en el título de este video, en esta ocasión les traigo otra super opción para que tengan almacenamiento gratis y confiable en la nube Y por otra opción me refiero a Telegram, ya que la primera opción que les di fue un video en el que les enseñaba cómo conseguir 5TB o 5120GB para quienes les suene mejor De almacenamiento gratis en la nube de Microsoft oficial, si aún no ven ese video pueden hacer clic aquí arriba en la parte derecha en la tarjeta de este video Antes de empezar déjame recordarte que para no perderte videos como este, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones siempre que suba un video Bien, para empezar muchos de ustedes deben haber escuchado sobre Telegram, es una red social que nos permite crear chat secretos, poner autodestructor de chat Al igual que nos permite la creación de bots, autorespondedores e imágenes con cifrado de seguridad especial Entre esas y varias de sus funciones, existe una la cual es albergar información en una nube asociada a nuestra cuenta Para los que no lo sepan, el funcionamiento de Telegram es muy similar al de WhatsApp Te registras mediante tu número telefónico y puedes chatear con personas, unirte a canales que estén claro disponibles en esta plataforma Bueno, aquí ya nos encontramos en mi teléfono móvil, en este caso yo ya tengo descarada la aplicación de Telegram Si es que ingresamos acá, ven que aquí por defecto yo he ocultado todos los chats que tenía por motivos de seguridad Pero lo que nos interesa en esta ocasión es un chat que se llama mensajes guardados O cvmessage en inglés, la cual está aquí justamente para que lo vean todos ustedes Este chat es nuestro repositorio personal en donde podemos subir imágenes o cualquier tipo de contenido Que se quedará ahí guardado por siempre, a no ser de que lo ahorres claro El espacio de Telegram es prácticamente ilimitado y es por eso que esta red social, de hecho cuando lo instalas en tu celular Casi no ocupa espacio, ya que no almacena información directamente en tu dispositivo Como ven en este caso, en mi repositorio virtual yo he tenido solo una imagen guardada de la fecha de marzo Ya han pasado varios meses desde esa fecha Si es que por ejemplo yo quiero seguir guardando imágenes o videos en mi nube personal Voy a darle aquí en este icono Voy a por ejemplo seleccionar una imagen Le doy en enviar Y automáticamente se agrarará esta imagen a nuestra nube de Telegram Como ven en nuestro espacio personal hay como albergar cualquier tipo de archivos Ya sea texto, mensajes de voz o incluso también videos, documentos, archivos de geolocalización o ubicaciones Y contactos directos de nuestro celular En este caso como yo tengo solo dos archivos guardados Las búsquedas no van a ser bastante complejas Pero en caso de que ustedes tengan bastantes archivos Telegram y este apartado de mensajes salvados Nos ofrece una opción de búsqueda que incluso nos permite filtrar por fechas Recalcando el tema del espacio en su cuenta de Telegram Por ejemplo voy acá retroceder Voy a irme aquí al apartado de configuraciones Si ustedes van aquí al apartado de data en storage Van a la opción de storage usage Ven ustedes que todo el almacenamiento de imágenes y multimedia Que esté en nuestra nube de Telegram Puede almacenarse en esa nube hasta un lapso de para siempre Como dice aquí Pueden esto también modificarlo Lo cual no es nada recomendable Porque se supone que nuestra nube debe ser para siempre Y claro mediante estas opciones ustedes pueden controlar realmente Cuanto espacio están ocupando en su nube Algo que hay que dejar en claro y por si se lo están preguntando La calidad de las imágenes o videos que se guarda en el repositorio de la nube de Telegram No pierden calidad Además otra ventaja es que si por alguna razón cambias tu celular a tu teléfono No pasa nada Ya que solo basta con vincular tu número celular Que viene a ser tu cuenta en un dispositivo nuevo Y tus datos, es decir esta nube Seguirá ahí Ojo que tus datos están ligados a tu cuenta Es decir a tu número telefónico Si cambias de número o te creas una cuenta con un nuevo número en el mismo celular Tus datos se perderían Finalmente es importante que sepan que esta nube es personal e intransferible Es decir que no pueden compartir su chat De mensajes guardados con nadie Y menos con alguien que no sea un usuario de Telegram ya registrado Bien, ese ha sido el video del día de hoy Espero que les haya gustado Recuerden que abajo en la descripción de este video estarán mis redes sociales Y mi web para que vayan a visitarme por todos esos medios Si te gustó o te sirvió este video Apóyalo, con una manita arriba Y si quieres seguir aprendiendo mucho más sobre espacios en la nube No olvides suscribirte Nos vemos como siempre en el próximo video Bye